Y con amor para ti, de México para Bolivia Calaor Show y Javier Monge Divina tú, divina el aire que te envuelve como un tú Y va bordando entre tu pelo y la virtud De ser un sueño que me abraza con su luz Divina tú, tu sonrisa que ilumina mi camino Acercado con espinas, con historias, con heridas Que es amor cuando apareciste tú Divina tú, con tu mirada envuelta en magia que da paz Como la luna que te sigue mientras vas Llena de flores que perfuman tu andar Divina tú, que apareciste cuando me lloraba Cuando nadie me miraba y era solo una ilusión Era solo una ilusión poder hallarte Divina tú, con tu fuerza, tu llanto, tu encanto Solo tú, como arena abrazando las horas Porque tú, son tus manos que pintan mis versos de azul Divina tú, el suspiro callado de mi alma Tú, eres tú, eres tu voz, mi canción más amada Y es que tú, cuando Dios me mandó algún milagro Fuiste tú Música Divina tú, divina tú, divina el aire que te envuelve como un tul Y va bordando entre tu pelo la virtud De ser un sueño que me abraza con su luz Divina tú, tu sonrisa que ilumina mi camino Acercado con espinas, con historias, con heridas Que es amor cuando apareciste tú Divina tú, con tu mirada envuelta en magia que da paz Como la luna que te sigue mientras más Llena de flores que perfuman tu andar Divina tú, te amareciste cuando menos me esperaba Cuando nadie me miraba Y era solo una ilusión, era solo una ilusión Poder hallarte Divina tú, divina tú, con tu fuerza Es tu voz, mi canción más amada Y es que tú Cuando Dios me mandó algún milagro Fuiste tú Y en la trompeta, el junior Mi vida tú, con tu fuerza y tu llanto, tu encanto Solo tú, solo tú, como arena abrazando las olas Porque tú, son tus manos que pintan mis versos El azul, divina tú, divina tú Esos tiros callaron en mi alma Eres tú Y es tu voz, mi canción más amada Y es que tú Cuando Dios me mandó algún milagro Fuiste tú Fuiste tú Divina tú Y esto fue Halaor Show y Javier Monge